Hola. Vamos a buscar solución al fallo de que no se puede insertar un vídeo bla bla bla, con PruebeCodec. Vamos a la descripción del vídeo, dejaré un enlace que os llevará a esta página. Clic en Download. Y guardamos el donde más nos interese. Luego instalamos, con el típico siguiente, siguiente, siguiente. Aunque en mi caso, modifiqué algunos parámetros, como para que se me instalase en otro disco duro, pero si os da igual, todo siguiente tranquilamente. No hay virus, ni troyanos, tranquilos. He dicho siguiente, pero es Next. Hay que darle a Next. Mucho Next. Next Next Next. Más Next. Sí, Next. O Next Next. Next. Dame Next. No olviden darle al botón de me gusta, por favor. Cuando se abra el navegador, y te lleva automáticamente a esta página, ya está todo instalado y podemos proceder a ver a insertar de nuevo el vídeo a ver si ya está solucionado. Ahora sí, ¿verdad? Pues si han tenido algún problema, comentenlo en el vídeo a ver si os puede ayudar. Un saludo, amigos.